¡Ay, ay, ay! ¡Guembrita! ¡No si es malita! ¡Guembrita linda! ¡No si es malita! ¡Guembrita linda! ¡No si es malita! ¡Quiereme, llámame como soy! ¡Quiereme, llámame como soy! Aunque esté lejos siempre me encuentro Solo vivo pensando en ti Cada momento que va pasando Te siempre perdo solo de ti Y ahora me dices que soy casado Ahora me dices que no me quieres Sabía bien que eso era así Soy casado pero sé querer ¡Gracias! 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 Que tú tengas tu esposa Así te quiero Tú me decías Además ella es mi amiga Esas palabras quiero escuchar Si todavía quizás quererme Olvida de mi estado civil Tendrás amante con experiencia Amor sincero para vivir Y no me pidas que me divorcie Porque a las dos las a mí las quiero A vos porque eres juambra bonita A ella porque es mi mujer Y seguimos bailando y gozando Sobre los playes Y esta es la música de mi tierra Sabroso ¡Gracias! Oye chiquilla bonita Oye guambrita querida Oye chiquilla bonita Oye guambrita querida Besar tu boca quisiera Besar tu cuerpo quisiera Pero tú nunca me dejas Por eso vivo llorando Aunque me digas no, no, no Pero un día serás mía Aunque me digas no, no, no Pero un día serás mía Aunque tu tinta no quiera Aunque tu mamá no quiera Lo importante es que me quieras Y yo también te amaré Música 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 Cuando me vaya muy lejos Yo nunca te olvidaré Cuando me vaya muy lejos Yo nunca te olvidaré Y mi corazón llorará Con tu cariño llorará Desde muy lejos, mi hijita Por las noches te llamaré Música Música Cuando me la pena, mi amor Verte dejando solita Tal vez sufrirás, llorarás Cuando estés leco, cholita Pero no llores, mi hijita Si Dios me quiere, volveré Para estar juntos otra vez Y nunca más separarnos Música Música Cholita, 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 costeña No me olvidarás Cholita, cholita, costeña No me olvidarás Siempre yo te estaré extrañando Cuando me vaya Siempre te estaré recordando Cuando esté lejos Música Por tu cariñito, huevita Y tu hermosura Por tu cariñito, huevita Y tu hermosura Te pareces a los jardines De mi pueblito Te pareces a los jardines De mi pueblito Oh, 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 oh Música Solo por ti Cielo y tierra Cielo y tierra Son los testigos De tu hermosura Canta, baila Con mis canciones Juan Brita linda Es por eso Que alguien te quiere Con todo su amor Tú eres la florcita Más linda De mi corazón Música Música